En esta administración estamos muy pendientes, se va a poner difícil para los constructores poder hacer cosas chuecas. Aquí todo se va a tener que hacer como es, conforme al plan de desarrollo urbano, conforme lo marcan las leyes y los reglamentos, para que ningún niño ni joven se quede sin estudiar. Tiene que haber espacio suficiente para todos. ¿Hay alguna instrucción al desarrollo urbano para que no dé permiso? De hecho ya la instrucción está girada desde el primer día de la administración, los desarrollos que vayan a llegar al municipio tienen que acatarse a las disposiciones como son.